Este 4 de octubre, la Marina Armada de México celebró el 200 aniversario de su fundación. Personal de la Marina, autoridades estatales, municipales e invitados especiales se dieron cita en la Cuarta Zona Naval de Mazatlán para recordar el nacimiento de la institución en 1821. Durante su mensaje, el vicealmirante Enrique Flores Morado, comandante de la Cuarta Zona Naval Militar, indicó que se tiene una armada preparada y moderna que está presente en los hechos de relevancia de la sociedad con fortaleza, entrega y solidaridad. Un hecho que definió el rumbo de México en el mar, en el aire y en la tierra, fue precisamente la creación de la Armada de México, una institución que ve su surgimiento hacia el siglo XIX. Luego de 11 años de una cruenta lucha por la emancipación de nuestro país, una de las primeras decisiones de la incipiente nación fue la creación de cuatro ministerios, entre ellos el de guerra y marina. Así, el 4 de octubre de 1821, nació la Armada de las y los mexicanos. Agregó que durante estos dos siglos se ha trabajado por velar por la paz e integridad de los mexicanos, así como por la soberanía nacional con honor, lealtad y patriotismo. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.